El señor Basalo que está trabajando en nuestro móvil, vamos a Jorge que tiene un anticipo desde Barrio San Martín, escuchamos, muy buen día Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola Rebeca, muy buenos días, aquí pegadito a Barrio San Martín, el barrio Bajo Galán, que me decían es un barrio chiquito y que para aquellos que no lo conocen o nunca escucharon mencionar el barrio Bajo Galán, también bajando por la bajada Martín García, bueno es lo que queda inmediatamente allí a la izquierda, la bajadita, la escalera, estamos en la calle Segundo Cuesta 83, aquí la familia González ha tenido una madrugada de terror, ¿por qué? Porque al menos un delincuente ingresó por los techos a robar, robó, pero además hirió a Camila, una joven de 21 años, estudiante, bueno ya le hicieron las primeras curaciones en estos momentos, acompañada de los padres, se está dirigiendo a la policía, nos acompaña el padre justamente, Juan Carlos, creo que no exagero, de terror la madrugada. Por supuesto, ha sido, mi hija estaba sola y entonces eso es complicado cuando una persona joven está sola, entró por los techos. ¿Uno solo? Es uno solo y que habitualmente se saben juntar acá en la puerta, a veces a tomar, a drogarse y bueno. ¿Que son jóvenes? Un joven, sí, y mi hija lo conoce porque son de los que habitualmente saben estar acá, ahora tenemos que ir a hacer la denuncia a la policía. ¿Ingresó por el techo directamente? Ingresó por el techo, bajó por una escalera que tiene la casa, entonces cuando entró a la habitación estaba mi hija ahí, que estaba por salir ya para la facultad, y el individuo agarró un cuchillo y le cortó el brazo, tiene varios cortes, en el labio también con el cuchillo y en la cabeza también la golpeó con el cuchillo. ¿Logró consumar algún robo, Juan Carlos? Sí, se llevó una cafetera eléctrica, una pava y se llevó el celular de mi hija. ¿Y pudo escapar? ¿Se vio la fuga? Escapó, mi hija lo siguió hasta arriba de la terraza, pero pidió auxilio a los vecinos, pero el individuo salió para el lado de Castro Bajo. ¿Lo conocen? Mi hija lo conoce, yo no, pero... ¿Lo pudo reconocer? Más o menos sí. Bueno, ¿están más tranquilos? Sí, pero esto es complicado y es grave. ¿Es una zona difícil aquí con el tema de la inseguridad? Sí, es difícil. Le llamaron en algún momento, zona roja, pero... Bueno, los vecinos son muy buenos. Lo que pasa es que se juntan los jóvenes eso y se drogan o toman. Permanentemente hay encuentros y se encuentran entre ellos mismos, ¿no? Juan Carlos, gracias por atendernos. No, suerte. Con Camila, con su hija, Rebeca, el testimonio de Juan Carlos González. A propósito de lo que ha ocurrido en esta vivienda de segundo cuesta 83 durante la madrugada.